Mi indiferencia natural Curtida en mil batallas contra la pereza Borra del mapa todo amor Porque en mi vida todo acaba como empieza Y en plan travesti radical Le doy la espalda a cualquier muestra de tristeza Melancolía o decepción Felicitad o tentación Todo podría ir a peor Mientras tanto miro la vida a pasar Y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás Por el momento miro la vida a pasar Si me miras cuento Alguien te vuelve a nombrar Pasado el tiempo sigo igual A veces pienso que he perdido la cabeza Y algunos días sin razón Por el momento miro la vida a pasar Si me miras cuento Alguien te vuelve a nombrar Siempre he sido fuerte Alguien te vuelve a nombrar Por el momento miro la vida a pasar Si me miras cuento Alguien te vuelve a nombrar 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 Alguien te vuelve a nombrar